Viento sur Vengo de donde yo quiera Que yo mando mi persona Por el portillo lunada Entró el viento sur en tromba Viento sur que fuerza traes Barres las nubes del cielo Sol y viento la valla Y agitas mi pensamiento Ramona, Ramona, Ramona Del alma Ramona, Ramona La de Santillana Viento sur como retozas No tiene respeto a nadie Levantas la falda rosa Tiras la boina a su padre Ramona, Ramona, Ramona Del alma Ramona, Ramona La de Santillana Arrasalmente lo presente Vivo por el chozaño ¡Viva! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! ¡Claro! ¡Al final va a ser verdad aquello que decían! Que debajo de las fuentes a veces viven duendes Pero esos duendes son un poco traviesos Sí, resulta que aquellos duendes de vez en cuando Dían travesuras los que te sirvamos a ti Hoy irás hasta tu casa a lomos de los lobos Entonces aquel lobo emitió un aullido ¡Uuuu! ¿Cómo hacen los lobos? ¡Auuu! Aquella fue la llamada para que todos sus amigos se pusieran bien juntos Y entonces el pobre ermitaño se tumbó sobre sus lomos Y así fue como le llevaron hasta la ermita Donde cuidaron de él y le curaron Y de esta manera se deshicieron para siempre De aquel ojáncano tan malvado Y colorín colorado por la chimenea se sale al tejado La jota La jota es la máxima expresión de este instrumento Del rabel Que a pesar de todo es un gran desconocido dentro del folclore Todos los alumnos de rabel de todas las escuelas de Cantabria Tenían que conocer a todos los que nos guiaron en el camino en este tema del rabel Cuando hablo de los viejos, siempre es con respeto, por supuesto Los viejos como Quintana, Pedro Madrid, Adela Gómez, Luis Gómez Todos los jóvenes rabelistas debían saber quiénes son estas personas Porque ellos fueron los que mantuvieron la tradición de tocar el rabel La bandurria del Valle de Poblaciones Y en Campó, Paco Sobaler y un poco más acá Tomás Macho Después de todas estas personas que he nombrado Ha seguido Chema Puente, mi maestro y maestro de muchos Chema Puente hizo de puente Entre los viejos de Poblaciones y del Valle de Campó Y las nuevas generaciones Por eso digo que debería ser casi de obligado cumplimiento Que los alumnos de Rabel Supieran de estas personas y supieran por qué estamos aquí La jota No habrá aquí nadie que la sepa bailar igual, ¿no? ¿Quién sabe bailar la jota en el Día Infantil de Cantabria? Habrá cientos de parejas Si alguien se accede a bailar esta jota que voy a tocar ahora Se llevará dos sombrillas de regalo y un balón de Nivea ¿Qué mejor cosa que bailar aquí una jota? A ver, una pareja que baile aquí una jota, hombre, por Dios Con el rabel, venga Aquella moza de allí que sabe bailarla La jota de la gasolina y la pana Ha perdido una herradura La llego a mía trotando Ha perdido una herradura El animal cojeando en su carrera segura Romina, venga En su carrera segura Que me estabas esperando Ahí viene una pareja de lanzantes ¡Un fuerte aplauso! La gasolina y la pana Contrabando es el tabaco La gasolina y la pana También será contrabando Dormir contigo, serrana También será contrabando Dormir contigo en la cama ¡Qué bonito! Y allá va la despedida Por encima la costera Por encima la costera Dios quiera Dios quiera que los tus hijos Llamen a mi madre y huela Dios quiera que los tus hijos Llamen a mi madre y huela ¡Fuerte aplauso, por favor! ¡A lo ligero! 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 Déjame subir al carro Carretero de la lomba Déjame subir al carro Que esta noche voy de ronda Déjame subir al carro Carretero Déjame subir al carro Que me muero Déjame subir al carro, carretero de Pechuel Déjame subir al carro, deja que te lleve el buey Déjame subir al carro carretero, déjame subir al carro que me muero Y allá va la despedida, la despedida voy dando Pido yo muy fuerte aplauso para el sostestaje bailando Déjame subir al carro, carretero, déjame subir al carro que me muero Muchísimas gracias Gracias Queda muy bonito si la cantáis a la vez, si repetís la primera frase Esta noche ha llovido, mañana hay barro Pobre del carretero se habrá mojado Quítate niña de esos balcones Porque si no te quita ramo de flores Llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores Tengo que cambiar la melodía si no pueden repetir la frase Ahora En medio de la plaza cayó la luna Vosotros A ver Así que con la mascarilla cuesta más cantar, eh Pero tenéis que darle un poco más de fuerza Que nos oigan desde... Desde Tordavega, venga En medio de la plaza cayó la luna Se rompió en cuatro partes y tú eres una quítate niña de esos balcones Porque si no te quita ramo de flores Llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores Vámonos Dicen que los pastores huelen a cebo Más Pero tenéis que dejar cada uno Si no te quita ramo de flores Llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores Dicen que los pastores huelen a lana ¡Vosotros! Las tortillas mi novia huele a retama quítate niña de esos balcones Porque si no te quitas rabo de flores Llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores La despedida y lado de mis cantares Al corazón y al alma le echo la llave quítate niña de esos balcones Porque si no te quitas rabo de flores Llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores Te tienes por buena moza, buena moza y no lo eres Te tienes por resalada, ¿dónde estás? El que tiene yo la vi y ella me miraba Y en la mano llevaba una jarra Para regalos claveles que tenía en la ventana Yo la vi y ella me miró Y en la mano llevaba una flor El día de San Cipriano tengo que ir de Romería Que tengo que ir de Romería Que tengo que hacer las paces con el novio que tenía Yo la vi y ella me miraba Y en la mano llevaba una jarra Para regalos claveles que tenía en la ventana Yo la vi y ella me miró Y en la mano llevaba una flor Colorada es la manzana Y en la mano llevaba una jarra Para regalos claveles que tenía en la ventana Yo la vi y ella me miró Y en la mano llevaba una flor Que tú me quieres Díselo a quien no sepa Lo que tú eres Como llueve Que serenita cae la nieve Tu amor es loco Que unas veces es mucho Y otras es poco Ay, como llueve Que serenita cae la nieve Como ha llovido Que hasta los naranjales Ha florecido Ay, como llueve Que serenita cae la nieve Cosas del directo Buenas tardes Les vamos a pedir por favor Que vamos a hacer un descanso No es un problema de Jorge Ni mucho menos Es que estamos oyendo Todas las voces que entran Del Cuentacuentos Y lógicamente Para los que cantamos Es un auténtico problema De hecho vamos a esperar A que terminen Para que ellos agarren el tono Y estén a gusto Porque si no esto Es un auténtico embrollo Así que vamos a descansar un poco Están a punto de terminar Y volveremos a empezar Y vendrá Jorge Y nos volverá locos a todos, seguro De la romería vengo llave Y ya nos traigo poca Que el palo que tú me debes Bastante son las peyotas Ay le 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 le, ay le 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 la. Ay le 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 le, ay le 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 la. En la torre canta el Cuco y en la Peña la cigüeña. El que quiera ver borrachos que se vaya la taberna. Ay le 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 le. Allá va la despedida metida en una avellana Que yo ya no canto más porque no me da la gana Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele A veces se tira uno mucho tiempo preparando un guión intentando hacer lo mejor posible para que a ustedes les llegue nuestro real sentimiento y te encuentras que cuando subes a un escenario pues surgen cosas, las cosas propias del directo donde te encuentras que junto a una ilusión desbordante de dos chiquillos bueno Lara ya no tan chiquilla que tiene 18 años y con Jorge con 13 años pues dices ¿qué va a pasar aquí? bueno pues va a pasar que van a cantar como los ángeles como lo han hecho pero que Jorge se haya llevado cierto disgusto porque la primera no encontraba el tono y entonces yo te digo una cosa Jorge yo tengo algún año más que tú ya se nota pero te puedo recordar que que yo a pesar de esta diferencia de años no es la primera vez que me salgo de tono y espero que no me ocurra esta tarde porque si no el director me va a poner a caldo pero también te voy a recordar que hay una gran coral en Cantabria que la conocemos todos y con todo el respeto los digo que es la Salvé de Laredo y que en más de cuatro ocasiones en un concierto en directo yo vi como el solista se equivocó cuatro veces hoy la Salvé sigue estando donde corresponde ahí arriba y a ti te queda un recorrido de estar ahí arriba y que no te baje nadie pero recuerdo cierta ocasión también donde un día en directo que lo habremos visto mucha gente por la televisión pues salió nada más y nada menos que Plácido Domingo y Julio Iglesias cantando en directo Julio Iglesias entró fuera de tono y hizo lo que tú no has hecho que es lo que a ti te honra él echó la culpa a que el público estaba hablando y eso no es así tú te has salido de tono porque te ha salido tono porque además teníamos un problema de que lo que se estaba haciendo en aquel escenario contando cuentos se estaba repercutiendo en el eco que había aquí dentro pero has hecho para mí algo extraordinario volver otra vez a subir a un escenario y volver a enfrentarte con lo que tú consideras que debes hacer que es demostrar que el folclore de esta tierra tiene relevo lo mismo en ti que en Lara así que a los dos muchas gracias y a este público por entenderlo gracias Mozuka Mozuka que sepas que aquel que a la orillita del río te decía palabritas que no entendías y ahora le vuelves la cara por no verle ya no quiere de noche más ronda ni juego que su padre y su huelu ya le dieron su merecido molondrón menudo tarambana a la orillita del río junto a la fuente a la orillita del río junto a la fuente los palabritas a la orillita del río junto a la orillita del río junto a la orillita del río dos palabritas que las entienden la 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 algún día por verte suspiro nada la 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 Que tanto he lavado, que tanto lave para el pago que he llevado El pañuelo de sedar de mi marido Que vengo de la mar, de la bar, del río Que vengo de la mar, de la bar, del río Cegador, que bien cegar la hierbabuena En el campo te espera la tumorena Ya vienen los cercadores cantando los sucadores después de sacar y sellar El hielo y el rocío mojan el prado Los ojos de mi amante hoy han llorado Ya vienen los cercadores cantando los sucadores después de sacar y sellar Cegador, que bien cegas con el rocío Quien pudiera abrazarte, cariño mío Ya vienen los cercadores cantando los sucadores después de sacar y sellar La mujer que yo quiero más que a ninguna Ya no es como mi madre montaña suca Ya vienen los cercadores cantando los sucadores después de sacar y sellar La despedida ha dado a Dios y voyme Que el que no se despide no corresponde Ya vienen los cercadores cantando los sucadores después de sacar y sellar Ya vienen los segadores cantando los sucadores después de sacar y sellar Ya vienen los sucadores antes de sacar y sellar Y yo le dije que no de contrabando no hay nada Solo llevo en el bolsillo una rosuca encarnada Una rosuca encarnada, un clavel y una azucena La hoja del perejil, la flor de la hierbabuena La hoja del perejil, la flor de la hierbabuena Como quieres, niña, que te vaya a ver Si vengo del campo al oscurecer Y mientras que ceno, ya arreglo el garón Cuando voy a verte Ya te has acostado ¡Gracias! Me prego mis padres, antes de que no me cuelgo, 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 no me cuelgo. Por la tarde noche, cerro de que no me cuelgo, no me cuelgo, no me cuelgo, no me cuelgo, no me cuelgo. Me cuelgo, no 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 me cuelgo. Me han llevado el golpe, si no soy bandero, no quiero desnudar, román y juego. Julianini, no subas el tono que te hago un truco y te desapareces. Hay que trabajar todos, simultáneamente. Unos grandes festivales. Vamos a seguir con el romance del marinero. Voz desde el mar marilero, desde el centro mar salada, suplicando a Dios inmenso que le sacara del agua. El demonio que le oyó, desde el centro donde estaba, acudió muy vigilante por ver lo que le mandaba. Que me mandas marinero, porque te saqué del agua. Tres navíos traigo al mar, cargaditos de oro y plata. El mejor de ellos te doy, porque me saques del agua. Yo no quiero tus navíos, ni tu oro, ni tu plata. Quiero que cuando te mueras, a mí me entregues el alma. El alma entrego a Dios, que me la ha dado prestada. El cuerpo para los peces, las tripas para las lanas. Y con esto me despido, en lo más hondo del agua. Tal vez no se pueda en tan pocos versos, en tan sencilla poesía expresar, siguiendo una carretera a la de Carmona, la belleza que encierra Renedo, Selores o Peña, que conduce al bonito Valle de Cahuérniga. Tal vez no se pueda en tan pocos versos, en tan sencilla poesía, expresar, siguiendo la carretera de la vida, el pasar y pasar de los carreteros y los lamentos de las albarcas que nos conducen a Carmona, la flor de los albarqueros. En las voces de Chani y Loreto sentiremos la nobleza de tan arraigados oficios que configuran el austero devenir del interior de nuestra tierra. Quizás no exista quien de otra hermosa tierra viene Galicia, el maestro Otero, sentir tan apasionado al describir a Santander como la perla del Cantábrico, engarzada a otras tan deslumbrantes como el sardinero y el señor de la Magdalena, que al fondo como una estrella brilla Peña Cabarga. Miguel y Loreto nos llevarán hasta el cielo en su barquito velero. Desde Renedo a Celores, siguiendo la carretera, En el pueblo de Sopeña, tengo yo la misma arena, ¡Qué bonito valle, valle de la cuernidad! ¡Qué bonito valle, valle de mi tierra! ¡La collada, la collada, llueve pasar! ¡La collada, la collada con mi zagal! ¡La carretera de Carmonacuán, dollo la paseaban! ¡A las doce de la noche ya, las dos de la mañana! ¡A las doce de la noche ya, las dos de la mañana! ¡Se levantan a echar pie en solos carreteros de fama! ¡Se levantan a echar pie en solos carreteros de fama! ¡Carretera de Carmonacuán, dollo la paseaban! ¡Y se pasas la collada y te asomas al riberón! ¡De de allí verás carbonada, flor de los sal, barqueros! ¡La collada, la collada y te asomas al riberón! ¡La collada, la collada, llueve pasar! ¡La collada, la collada con mi zagal! ¡A la mar, a la mar, a la mar, a la mar! ¡A la mar, a la mar, a la mar! ¡Vamos a volar! ¡O mar, cantabrico, que bello y bravo! ¡Eres juguetes de San Cantabrico! ¡Colicias solas hacen caricia! ¡Como la gloria, una bella noche! ¡Y la Bahía! ¡Cuando la toca al sol! ¡Se pone furiosa! ¡Pero más te pones tú! ¡Y cuando amaina! ¡Porque no le da el sol! ¡Porque no le da el sol! ¡Porque no le da el sol! ¡Torna suave! ¡Así como eres tú! ¡Qué dulce es vivir! ¡Cerra de ti! ¡Tu aire jovenil me hace feliz! ¡Me gusta el ritmo de tantas olas! ¡Para cantarte mi barcarona! ¡La belleza de San Cantabrico! ¡La belleza de San Cantabrico! ¡Es orgullo de Santa Cantabrico! ¡Sus playas de rumiarena! ¡La mar y madera soñaban! ¡Es algo maravilloso! ¡La costa de la Esmeralda! con su delumbra de Perla, la capital de Cantabria. En mi barquito velero, te llevaré hasta el cielo. En mi barquito velero, te llevaré hasta el cielo. Para que veas por dentro, como es el sardinero. También se ve el palacio, señor de la amada arena. Y al fondo peña acabará, brillando como una estrella. Es bonito vivir a la orilla del mar, se ven los marinos en su lancha vocal. Al son del hombre moro, se escucha el rumor de las olas que se agitan. De la oración, de la oración, de la oración. Dicen que improvise algo, lo dijo el presentador. Me gusta tu americana, déjame que te lo diga. Y no puede dar botones, que es muy grande tu barriga. Esa señora de enfrente, voy a sacarla una rima. Que se ha puesto en la cabeza, es un trapo de cocina. Una señora de atrás, la dedico una coplilla. Todos muestros de calor, y ella trajo la sombrilla. Señora, para usted. Hay una señora enfrente, vaya una imagen más tierna. Llevo un rato ya mirando, mejor sí, junta las piernas. No se enfade la señora, no lo he dicho con maldad. Pero es que la he visto todo, y el carnet de identidad. El señor que está grabando. El señor que está grabando, que mi mente no me pierda. Fijaros que patas blancas, que va muy poco a la hierba. Y te digo yo a ti Antonio, no lo traigo preparao. Vamos a quitar la boña, y enseñamos el peinao. Tú tienes algo más que yo, voy a sacarte otra rima. Tú tienes más pero que yo, voy a sacarte una rima. Pero te he quedado un poco para gastar en gomina. Y allá va la despedida, no la quisiera dar. Si acompañáis con las palmas, más bonito va a quedar. Un momento, un momento. Está muy bien dar las palmas. Yo lo agradezco mucho. Pero es importante hacerlos todos a la vez. Aquel señor de la mascarilla negra. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Juan. Carlos. ¿De dónde eres, Carlos? De Santander. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nadie es perfecto. ¿Del mismo Santander o de Ojai? No vengas con rollos, eh. Bueno, Carlos, pues eres el único que no llevaba el ritmo de toda la campa. ¿Eres músico? Por eso probaba siempre matemáticas. Carlos, por favor, si eres tan amable que creo que sí, acompáñame tú solo con las palmas. Hasta que cojas el ritmo. Tú date prisa, que viene otro grupo ahora. Carlos. Carlos, si tienes alguna duda, aunque siendo músico, supongo que no la tengas. Dar las palmas cuando toco yo es como hacer el amor. Empieza uno a poco a poco y luego se va animando. Tú, Carlos, ¿tú cuánto hace que no das palmas? Venga. Carlos, que es de Santander, por favor. Tú solo. Venga, Carlos, una mano con otra y mete ruido. Esto es. Ayudad a Carlos, por favor. Uno que no daba palmas, ahora voy yo aquí a nombrarlo. Ya le conocemos todos. ¿Cómo se llamaba? Un secreto traigo yo, pero no voy a guardarlo. El que no llevaba el ritmo, ¿cómo se llamaba? Ya con esto terminamos, por si acaso yo me alargo. El que no llevaba el ritmo, ¿cómo se llamaba? Y con esto terminamos, ya lo podéis entender. Sabemos de dónde viene que éste vive en... En Carlos, dice esa señora. Señora, hay que estar en lo que estamos. Ya he hecho tres rimas con Carlos, que es bastante difícil. Y cuando ya lo podéis entender, ¿usted qué le rima? Si se le ha puesto así, a huevo, que dicen en mi pueblo. Venga, la última. Nos marchamos de este sitio y con ganas de volver. Un aplauso para Carlos, que éste vive... Bien. Bien. Y allá va la despedida, nos vamos a presentar. Puedo estar improvisando de noche hasta que amanezca. Y allá va la despedida, desde aquí lanzo mi eco. Ahora voy a presentarme, yo soy Miguel Calabieco. Vámonos. Muchísimas gracias y ¡Viva Cantabria! ... Cuánto más sondura el sol, más caliente en el terreno. Cuánto más hablo contigo, más en el alma te tengo, no eran cafadores, fueron artilleros. Que al pasar por Espinilla dieron muerte a mi consuelo No eran cazadores, fueron artilleros El canto que mucho rueda no vale para pared El chaval que agotadora, ninguna tiene bien No eran cazadores, fueron artilleros Que al pasar por Espinilla dieron muerte a mi consuelo No eran cazadores, fueron artilleros Tengo padre, tengo madre y también tengo un hermano Y si me caigo en el baile, tengo quien me dé la mano No eran cazadores, fueron artilleros Que al pasar por Espinilla dieron muerte a mi consuelo No eran cazadores, fueron artilleros Allá va la despedida con mi pandereta en mano Que cantando esta tonada Y hace me cansar la mano No eran cazadores, fueron artilleros Que al pasar por Espinilla dieron muerte a mi consuelo No eran cazadores, fueron artilleros Una niña se ha muerto de mal de amores La culpa la han tenido Juan y Dolores Una niña se ha muerto de mal de amores La culpa la han tenido Juan y Dolores Madre, que linda noche, cuantas estrellas Abraste la ventana, que quiero verlas No, hija mía, no, que estás enferma Y el frío de la noche dañarte pueda Madre, que es ese ruido Son rondadores El sábado y cortejan Los sus amores La voz de Juan escucho Entre unos cuantos Hija, no te confundas Como son tantos No, madre mía Que Juan me había jurado Que él me quería Ya no me quiere Qué triste queda el mundo Cuando no muere Todas irán a verla Menos dolores A llevarle a su cuarto Lirios y flores Todas irán a verme Al cuarto mío A besarme en el rostro Palido y frío Dígale usted a Dolores Que venga a verme Que no tiene la culpa Si Juan la quiere Écheme de ventaja La ropa toda Que tenía guardada Para mi boda Después de que me hayan Amortajado Quítanme los pendientes Que Juan me ha dado Porque no crean Que le he estado queriendo Hasta que muera Si viene Juan a verme Después de muerta No le deje que pase Cierren la puerta Viernes por la mañana Es el entierro Cual estaba en la calle Se metió dentro A de la mía Que no pensaba yo Que te moría Allá en la lejanía Se escucha un tiro Y una voz que decía Me voy contigo A de la mía Que no pensaba yo Que te moría A de la mía Que no pensaba yo Que te moría ¿Cómo quieres que el sol salga Si le tienes en prisiones? A mí me cierras la puerta Y si estás al balcón Te escondes Y además El perro de tu padre Sabe a morderme Pues era Ahora escúchame tú y la luna Que hay agua de otras fuentes ¿Cómo quieres que el sol salga? Si no le dejas salir Si le tienes en prisiones ¿Cómo me tienes a mí? Si le tienes en prisiones ¿Cómo me tienes a mí? Que llevas morena En el delantal Date la vuelta Date la gran pulido Que quiero ver el corte De tu vestido Que quiero ver el corte De tu vestido ¿Cómo quieres que vaya de noche a verte? Si el perro de tu padre Sale a morderme Si el perro de tu padre Sale a morderme En el baile la encontré En el baile la encontré Ella no me dijo nada Pero yo la saludé No No me dijo nada Nada, nada, no No me dijo nada Yo la dije adiós Si estás a la puerta cierras Si estás al balcón Te escondes Que te ha hecho mi corazón Que tan mal le corresponde Que te ha hecho mi corazón Que tan mal le corresponde De noche me enamoré Fue la luna y me engañó Fue la luna y me engañó Otra vez que me enamoré Será de día y con sol Será de día y con sol Fuente fría, fuente fría Mi hermana va a tus corrientes Y ahora que ya no me quieres Será agua de las otras fuentes Y ahora que ya no me quieres Será agua de las otras fuentes Una morenuca madre Anoche me preguntó Si llevaba contrabando Si llevaba contrabando Y yo la dije que no Y yo la dije que no De contrabando no hay nada Solo llevo en el bolsillo Una rosuca encarnada Una rosuca encarnada Una rosuca encarnada Elegí la flor de la hierba buena Como quieres, niña Que te vayas a ver Si vengo del campo Y al escurecer Cuando llego a casa Ya arreglo el ganado Cuando voy a ver Ya te has acostado Como quieres, niña Que te vayas a ver Si vengo del campo Si vengo del campo Y al escurecer Cuando llego a casa Ya arreglo el ganado Cuando voy a verte Ya te has acostado El cariño Que te tengo No le comprendes, mozuca ¿Te crees? ¿Te crees que ha de ser siempre Como el agua en cestuca? Así le decía ella Y a nosotros nos contaba Que seguiría peleando por ella A la noche con la luna Voy a rondar a mi moza Y si tengo la calle libre Con ella podré charlar Mejor que sea él Mejor que sea él Fito Quien nos lo cuente Y nos lo cante A la noche con la luna Mi moza voy a rondar Si tengo la calle libre Con ella podré charlar Si la mano me regala Mi ausencia no ha de guardar Mi moza tendrá la culpa Si tengo que apelar Si tengo que apelar El cariño que te tengo No lo comprendes, mozuca Que crees que ha de ser siempre Como el agua en la cestuca El cariño que te tengo El cariño que te tengo Siempre noble y fiel Siempre muy leal Se ha de corresponder Con el alma bien Si se quiere amar El cariño que te tengo No lo comprendes, mozuca No lo comprendes, mozuca No lo comprendes, mozuca Que crees que ha de ser siempre Con la luna Mi moza voy a rondar Si tengo la calle libre Con ella podré charlar Estaba la coronela A la puerta del cuartel Esperando a que saliera el teniente coronel Salió el teniente y le dijo Señora que quiere usted Que se ha visto a mi marido En la guerra alguna vez Si señora si lo he visto Lo mataron hace un mes Y aquí le traigo el recado De casarme con usted Eso sí que no lo hago Eso sí que no lo haré Siete años me ha esperado Otro siempre esperaré Si a los catorce no ha vuelto Mojita me de meter Y el único hijo que tengo Fraile y tío está de ser Y si no quieres ser fraile Que vaya a servir al rey Es donde murió su padre Y es donde ha de morir No digas eso Isabela No digas eso Isabel Que tu marido no ha muerto Que estás hablando con él Se cogieron de la mano Y subieron al cuartel Y pidieron a la guardia Que le dieran de comer Y así se acaba la historia De aquella pobre mujer Que hablando con su marido No le supo conocer Y así se acaba la historia De aquella pobre mujer Que hablando con su marido No le supo conocer Me embruja el murmullo Del río y del monte No le supo conocer Con lluvia de mayo Me quiero mojar Voy a correr Como el lobo en la noche Pretendo sentir Toda tu inmensidad Me guía la luz Me guía la luz De un rayo de luna La clara del alba Al amanecer Me llena de vida Toda la hermosura De esta tierra verde Que aprendo a creer Quiero saltar Quiero saltar De la rama De un roble Gritar tu nombre Y echar a volar Tengo la fuerza Del viento Del norte Y esa bravura Que viene del mar Un puño de tierra De arena o de nieve Hacen tan pequeño Lo poco que soy Que a veces Que a veces Me alienta Y otras Me llenen Yo vengo de ti Y no sé Donde voy Quiero saltar De la rama De un roble Gritar tu nombre Gritar tu nombre Y echar A volar Tengo la fuerza Del viento Del norte Y esa bravura Y esa bravura Que viene del mar Es nuestro director José Ramón Ibáñez Quien marcará la cadencia De la solemnidad De nuestro himno Y la reiteración De nuestra gratitud Por su arropamiento En estos cuarenta años De andadura Obligado es el recuerdo Para los que no están Y obligado es Ponerse de pie Para escuchar el himno De esta bendita tierra Gracias Cantabria querida Te voy a cantar La canción Que mi pecho Te va a dedicar Que es muy grande Mi amor A la tierra en que nací Quiero que sus sones Puedan traspasar Las montañas Más altas Y el inmenso mar Como ofrenda leal Al perruño En que viví El micántico amoroso Cuadarrullo maternal En que todos veneramos La cantabria fraternal La cantabria fraternal Un recuerdo cariño De pureza regional A la montaña de Dino Con vigor tradicional Vigor tradicional Vigor tradicional Vigor tradicional Mi tierra Mi roca siempre ha de ser Bella aurora del corazón CUh Y haya un beso curo de amor y lleno de emoción siempre de ofrecer. Mi tierra ruta siempre ha de ser bella aurora del corazón y haya un beso puro de amor y lleno de emoción siempre de ofrecer. Hijo de mi cantabria, no habría quererte, mi hermano montañero siempre de ofrecer. Junto nos agrupe y fue muy leal que la madre cantabria un abrazo nos da. Hijo de mi cantabria, no habría quererte, mi hermano montañero siempre de ofrecer. Junto nos agrupe y fue muy leal que la madre cantabria un abrazo nos da. ¡Viva Cantabria! ¡Viva! ¡Viva Cantabria! ¡Viva Cantabria! ¡Viva Cantabria! ¡Viva Cantabria! Gracias por ver el video.